Buenas tardes, vamos a ir acomodándonos, empieza un año más este acto maravilloso de Compartiendo Proyectos Compartiendo, que es una palabra que ya estamos usando en los ayuntamientos desde hace muchos años ahora se ha puesto muy de moda y llevamos muchos años haciendo varios actos como este, con motivo de la Semana de la Mujer es un acto organizado por el Consejo Local de las Mujeres en colaboración con la Concejalía y con un montón de técnicas que están por aquí trabajando yo soy Paloma Tabasco, ya me conocéis y voy a permitirme el lujo de empezar pidiéndoos un aplauso por aquí este año como todos vamos a tener muchas cosas para disfrutar vamos a dar premios porque a Fuenlabrada le gusta la fiesta le gusta la fiesta, le gusta celebrar, es un pueblo que siempre me gusta recordar que empezó pequeñito y ahora es una gran ciudad que mantiene esos vínculos con la ciudadanía y que le gusta por tanto homenajear, le gusta por tanto recordar, visibilizar, memorizar aquellos actos, aquellas personas que han participado para el buen hacer de esta ciudad vamos a empezar dándole la palabra a una compañera, una amiga, muy querida por todas y todos, que es nuestra Consejera de Igualdad, Silvia Guabel un aplauso por favor muchas gracias a todos y a todas para acudir a un acto que a mí me gusta decir que es quizá el acto principal de la programación especial con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres en nuestra ciudad, en Fuenlabrada un acto compartiendo proyectos, como muy bien decía Paloma, que pone de manifiesto que las mujeres en Fuenlabrada tienen un compromiso real y decidido con la consecución de la igualdad real no solamente en nuestra ciudad sino en este país y me atrevería a decir en la consecución de un mundo mejor para todos y para todas un compartiendo proyectos que os diré que por ahí atrás hay unos nervios importantes porque nuestras mujeres del Consejo Local estrenan repertorio hoy y entonces están un poco nerviosillas así que como ha dicho Paloma, ahora empecéis el aplauso para Paloma para las mujeres del Consejo Local, vamos a darles un fuerte aplauso de ánimo desde aquí pero también es un acto muy importante porque como todos los años hacemos entrega de los premios y certámenes que se organizan con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres premios como AMA de la Asociación Amapol, gracias como siempre el premio 13 Rosas del Centro de Estudios para la Mujer de Fuenlabrada que este año también está con nosotras el premio del concurso del certamen de literatura de la Asociación de Mujeres Fuenlabreñas el premio de pintura de la Asociación de Mujeres Progresistas por la Igualdad, ANPI y el premio de fotografía de la Asociación de Mujeres Pandora de nuestra ciudad como veis y como muy bien decía Paloma aquí estamos en continuo movimiento haciendo más, haciendo mejor consiguiendo que todos y todas hagamos de la igualdad un compromiso casi de vida pero este año tengo que deciros que estoy un poco emocionada bueno, en realidad muy emocionada porque vamos a cumplir un deseo vamos a cumplir a ver si me sale la palabra las ganas de reivindicar que las mujeres han estado presentes en esta ciudad siempre el pasado noviembre, como sabéis, conmemoramos el 25 aniversario del Consejo Local de la Mujer 25 años en el que las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas estaban en lucha de forma organizada pero hubo un antes hubo un antes porque hubo mujeres en esta ciudad que pusieron la semilla hubo mujeres en esta ciudad que dejaron huella una huella por las que hemos pisado las que hemos venido después entre las que me encuentro las que venimos de muy pequeñitas aquí a finales de los 70 a primeros de los 80 pero esas mujeres ya estaban aquí habíamos salido de una dictadura habíamos comenzado una incipiente democracia y con ella las mujeres de esta ciudad decidieron que había que salir a la calle que había que reivindicar derechos como el aborto que había que reivindicar derechos como lo que entonces se llamaban malos tratos y que después hemos llamado violencia de género así que en realidad hoy lo que vamos a hacer es cumplir con una deuda histórica una deuda histórica que tenemos con unas mujeres que probablemente y lo diré no están todas porque hay algunas que ya no están entre nosotros y nosotras y otras que probablemente no habré localizado tendréis que perdonarme en ese sentido porque yo en esto he trabajado quizá un poquito de oídas por lo que me han ido contando unos y otras pero os diré que si hay alguien que se ha comprometido con este acto que si hay alguien que ha me ha dicho o no os podéis imaginar las veces que teníamos que trabajar en ese sentido este ha sido nuestro alcalde Manuel Robles a él le pido que sube y nos cuente un poquito más que es bueno de hacer un reconocimiento público pues a aquellas personas y en este caso concreto a las mujeres que empezaron y crearon las primeras asociaciones de mujeres en nuestra ciudad tal y como decía que veníamos de una dictadura hay que recordar porque parece que ha pasado mucho tiempo pero cambiar la historia de una ciudad pues a veces los periodos no son muy largos con estos 40 años a partir del año 19 que vamos a celebrar pues el 40 aniversario de los ayuntamientos democráticos y en esta ciudad los que llevamos tiempo viviendo y veo muchísima gente que está aquí aquí pues hubo que hacer todo estaba todo por hacer desde el año 19 estaba todo por hacer y realmente pues dentro de lo que quedaba también por hacer era conseguir algunos temas que tenían que ver con el feminismo los temas que tenían que ver para trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres no voy a cansar mucho con lo que es la historia de esta ciudad pero las mujeres desde aquel momento jugaron un papel vital importantísimo en la ciudad no solamente como bien se comentaba por luchar por la igualdad por el tema del derecho al aborto por muchos temas pero es que también las mujeres estaban en los movimientos de asociaciones de padres se llamaban entonces hoy de ampas en nuestra ciudad o en los propios sindicatos y también en las asociaciones de vecinos la asociación de vecinos de Fuenlabrada que fue la primera asociación y surgió la primera asociación allá por el año 80-81 aproximadamente que se llamó asociación de mujeres 8 de marzo y que un grupo de mujeres del partido socialista y del partido comunista y algunas otras personas también que hacían su militancia en los sindicatos o en cualquier movimiento social fundaron esta primera asociación y de ahí fue lo que fue cristalizando fundamentalmente y naciendo el movimiento de mujeres en nuestra ciudad del movimiento feminista posteriormente fue la asociación de mujeres rosa de Husemburgo es decir, también la que trabajó fundamentalmente con estos objetivos que anteriormente estaba comentando y yo creo que es muy bueno e importante que una ciudad tenga memoria histórica y que esa memoria pues lógicamente contemple en unos temas que tienen que ver en este momento tan importante de la lucha de las mujeres y la lucha del feminismo español madrileño y por supuesto de Fuenlabrada pues el hecho también de recordar a estas mujeres que fueron las que primero crearon estas asociaciones por lo tanto esto es lo que esta tarde vamos a hacer aquí es decir, ese reconocimiento a estas mujeres y por supuesto pues también hacer la entrega de los premios habituales ya que cuando llega la semana de la mujer coincidiendo con el 8 de marzo pues nos cabe la satisfacción también de hacer termino agradeciendo como siempre como siempre a todas las mujeres de Fuenlabrada agradeciendo a todas las asociaciones de mujeres que han recogido ese legado que dejaron también las primeras asociaciones y están impulsando y trabajando por las políticas de igualdad y por supuesto también agradecer a todas las asociaciones que forman parte del consejo local de la mujer siempre me habéis dicho que me habéis oído perdón que Fuenlabrada tiene miradas de mujer también tiene corazón de mujer y lógicamente si esta ciudad ha conseguido transformarse ha sido también por el excelente y el enorme trabajo que las mujeres de esta ciudad han hecho en todos los campos reivindicativos que hay en Fuenlabrada nada más que pasemos también luego buena tarde con la actuación que estoy convencido que va a ser importante y por mi parte nada más y muchas gracias vamos a llamar al escenario con todo nuestro cariño y solidaridad y empatía y gusto porque estéis aquí a Antonia Cano por favor un aplauso para ella Paloma llamamos al escenario a Paloma Gómez por favor un aplauso para ella un aplauso para ella Paloma bienvenida a este escenario que recoge tus besos con alegría llamamos al escenario a Rosa Gutiérrez un aplauso por favor ¿cuántos años? ¿cuántas luchas? ¿cuántas circunstancias vividas? Rosa Gutiérrez un aplauso para ella invitamos a escena a Carmen Jimeno un aplauso por favor e invitamos a que con estas amigas suba a escena a Mari Carmen López un aplauso por favor y ahora te toca el turno Mercedes Martínez sube a escena con nosotras Mercedes como no ha podido venir nuestra gran amiga Elena Sánchez va a recoger el premio su hija Tania Sánchez que ya puedes estar orgullosa de tu madre Pilar Sánchez con la emoción se me había pasado en el mundo pero no eso me había olvidado por favor sube a escena con nosotras Esther Ortega un aplauso por favor gracias 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 y mientras seguimos esperando a Pilar Sánchez un aplauso ya está aquí ya queda una que es la gran Encarna Uceta un aplauso por favor un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso una hija me te he equivocado con Laura mi madre mía pues es que veo buenas tardes este año este año como otros años estamos encantados de dar el premio AMA pero yo creo que este año el AMA ha sido muy de amor porque cuando lo digamos es de todos los de todos de todos nosotros y de toda la ciudadanía de Fuenlabrada que nos han dado mucho amor premio AMA Asociación AMAPOL desde nuestra entidad queremos homenajear con el premio AMA a mujeres que han contribuido a que Fuenlabrada sea hoy una gran ciudad no sea solo por sus servicios sino también porque lo han puesto de corazón ganas y saber hacer este año nuestro premio es para una mujer que se puso al servicio de la agrupación de voluntarios de protección civil de Fuenlabrada un cuerpo que cuenta con un gran prestigio y una gran trayectoria en nuestra ciudad de manera antruista y desinteresada los casi 90 miembros de la agrupación colaboran en las tareas de prevención y socorro en la ciudadanía del municipio y es así habitual verlos en eventos de acontecimiento de toda índole que se desarrolla en la localidad este es el caso de María José Uzquiano nacida en Fuenlabrada que comenzó su voluntariado en 1983 y que a lo largo de todos estos años ha desempeñado labores muy diferentes siempre desde el cariño y con la mejor predisposición en 1986 pasó a tomar el cargo de subjefa y desde el año 2015 ocupa el cargo de jefa asumiendo tareas tan importantes para la agrupación como planificar los servicios del día a día y elaborar planes de emergencia para días importantes en la ciudad como en la cabalgata de Reyes en las fiestas patronales en cierros y en todos eventos que necesita nuestra ciudad también sus principales tareas están la de realizar cursos formativos para los nuevos voluntariados y voluntarias el reconocimiento a su gran labón dentro de esta entidad por su esfuerzo y su entusiasmo le concedemos este reconocimiento desde nuestra entidad a María José Ucciano a María José Ucciano ARADU ¡Aplausos! ARADU ARADU Bueno, pues ahora sí que viene el premio 13 rosas, por lo tanto tiene que subir Laura Valenzuela al escenario, perdón, que es Laura Vivo. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar quería deciros que viva el 8 de marzo y que viva la lucha de las mujeres. Pero voy a empezar hoy con una frase que decía casi un mantra y que en femenino diría, hay mujeres que luchan un día y son buenas, hay otras que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenas, pero las hay que luchan toda la vida y esas son las imprescindibles. Y hoy aquí, hoy aquí hay muchas, muchas mujeres imprescindibles y una de ellas es nuestro premio 13 rosas, perdóname porque estoy un poquito emocionada porque es muy importante para nosotras. Hay muchas mujeres imprescindibles y una de ellas es nuestro premio 13 rosas, premio que como bien sabéis, muchos y muchos de vosotras lleva el nombre de 13 rosas en homenaje a esas jóvenes de las juventudes socialistas unificadas que fueron fusiladas por defender la libertad. Este año las mujeres del CEM queremos premiar a una amiga, a una cómplice, a una mujer íntegra y de larga trayectoria en la lucha feminista. Es una mujer con la lucha en las venas, heredera de la cultura y la ideología de aquellas niñas que antes os recordaba, aquellas 13 rosas que fueron fusiladas en aquel maldito agosto del 39. Estudió historia contemporánea a la vez que trabajaba y desde su juventud ha sido una mujer comprometida con la época que le ha tocado vivir y que nunca ha esquivado las adversidades. Las ha superado y enseñado a otras muchas mujeres y hombres a no tirar la toalla de la lucha nunca, tanto en el ámbito del asociacionismo como en el ámbito político-sindical. Ella lo ha compaginado todo, ha estado y está en todo lo que nos afecta diariamente a todos y todas, en su barrio, Carabancher, en otros barrios, en otras ciudades, en las luchas, en la feminista, en la obrera, en la sanitaria, en la educación. Podréis encontrarla siempre con la clase obrera, mano a mano y codo a codo en cada protesta y en cada reunión. Su asociación de referencia es el Grupo de Mujeres de Comillas y el Centro de Estudios de la Mujer de Madrid. En cuanto a su compromiso político y sindical, es miembro del Sindicato de Comisiones Obreras y recientemente ha sido elegida como representante de jubilados y pensionistas para participar en el Congreso de su Sindicato de Comisiones Obreras. Además, hace pocos días también ha sido elegida como parte de la Directiva de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad de Madrid. Como veis, un referente también en la lucha vecinal. Su compromiso de clase con la defensa de las situaciones de desigualdad y la falta de oportunidades es fundamental en su trayectoria vital, ya que no se ha limitado a participar solo activamente en las asociaciones de mujeres, sino también desde las áreas de mujeres de su Asamblea de Izquierda Unida de la Comunidad en Madrid en su momento, del PC en Carabanchel, su barrio, así como en su actual partido Convergencia de la Izquierda, donde milita actualmente. Pertenece además al Consejo de las Mujeres de Madrid y es fundadora y vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid. Es una persona honesta, responsable, generosa, inteligente, siempre solidaria, siempre puedes contar con ella, mujer trabajadora, como no. Madre, ahora abuela, y me han dicho un pajarito que lo va a ser, pues según fe, ciudadana comprometida y en activo. Una ciudadana del mundo que siempre ha luchado y luchará por un mundo más amable y menos malo. Y ahora me vais a permitir, porque es algo importante para nosotras, llamar al escenario una persona muy importante para todas nosotras y que gracias a ella, pues, estamos en esta lucha, yo por lo menos. Y me gustaría que subiera conmigo al escenario para este premio nuestra presidenta de honor, Teresa Fernández, por favor. Mientras sube Teresa y antes de decir el nombre de la premiada, que ya supongo que se lo imagina. Antes de decir su nombre, quiero decirla, en nombre del CEM de Fuenlabrada, gracias, amiga, por tanto enseñado. Gracias porque hasta los momentos más duros de tu vida has estado a la altura de las circunstancias con la elegancia y la sabiduría que te precede. Gracias por tanto compromiso, por tu cariño, por tus risas cómplices, por tu mirada limpia. Con todo nuestro cariño, este año nuestro premio Trece Rosas 2017 es para Elena Sigüenza Carbonell. Gracias. 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 Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, lo primero agradecer al Ayuntamiento de Fuenlabrada y especialmente a la Consejería de Igualdad por su apoyo en nuestras actividades, proyectos e iniciativas. Ay, este niño me quita el oxígeno, ¿no? Vamos a que quita el suelo. Un año más. Quiero agradecer a todas las personas que han participado en el concurso de fotografía Rumi, ya que este año hemos tenido también una alta participación con 55 fotografías presentadas. Esta es nuestra 21 edición del concurso de fotografía Rumi y ha llevado como tema, que ha dicho Paloma, mujer y tecnología. Partíamos de la idea de que este tema es difícil de fotografiar, ya que es complicado explicar en una imagen la relación de las mujeres con el mundo 2.0. Y tras ir recibiendo fotografías hemos comprobado que estábamos en lo cierto, ya que ha sido bastante complicado elegir imágenes que plasmaban lo que queríamos poner de manifiesto. Hoy en día, la tecnología ocupa un rol cada vez más central en los trabajos, en las comunicaciones y en nuestra vida en general. La ciencia y la tecnología tienen que ver con lo cotidiano. Tienen el poder de alterar y cambiar las trayectorias, influyendo cada vez más en todos los aspectos de la vida. Por ello, quedarse al margen de estos avances acarrea limitaciones profesionales y el acceso a la información y al conocimiento. Pero también la ciencia y la tecnología contemporáneas tienen un carácter notablemente sexista, porque está construida desde lo masculino, donde se le atribuye una inferioridad intelectual a las mujeres y se les concede por sus roles sociales un papel subordinado, lo que históricamente se le ha asignado desde el patriarcado. Por ello, se hace necesario el reconocimiento, el papel y la incorporación de las mujeres a estos campos para eliminar el sexismo del terreno de la tecnología. Es hora de dar visibilidad a las mujeres que ya forman parte de esta industria y puede servir de referentes para las que vengan detrás. Hacer más visibles a las tecnólogas en los medios y crear redes de mujeres para ayudar y crear vínculos. Es el momento de trabajar para que generaciones posteriores no vivan esas discriminaciones sociales en la ciencia y en la tecnología. Tenemos que educar para la igualdad y fomentar una generación de mujeres que nunca renuncien a lo que quieren y tengan accesibles todos los medios para poder conseguir estar presentes en el ámbito tecnológico. Porque como dice Nelly Cross, vicepresidenta de la Comisión Europea como comisaria de la Agenda Digital, la tecnología es algo demasiado importante como para dejarlo únicamente a cargo de los hombres. Bien, pues vamos a dar paso a las premiadas. Tercer premio, material de fotografía valorado en 300 euros. Título por vosotras, autora Concepción López López. Un aplauso por favor. Podemos invitar también a que vaya preparándose a subir el segundo premio, consistente en el material de fotografía valorado en 500 euros. Título, sin título y autora María Calero Sánchez. Otro aplauso para ella, por favor. Y ese primer premio cuyo objeto es un material fotográfico valorado en 1000 euros. Título, sin título, autora Marina Cortés Montero. Un plato, sin título, autora Marina Cortés. Sin título, autora Marina Cortés Montero. Como dice Nelly Cross, selecciona una canción alegría, Solo digo, ¡Soy yo! Soy yo! ¡Soy yo! Yo soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Vamos a dar paso a la entrega de premios del vigésimo certamen de pintura organizado por la Asociación Mujeres Progresistas por la Igualdad AMRI. El título este año, el certamen, era sobre las mujeres solidarias con los, las, otros, otras. Sube Victoria Muñoz, presidenta de la entidad. Un aplauso, por favor. Buenas tardes a todos y a todas. La Asociación de Mujeres Progresistas por la Igualdad, la que tengo el honor de presidir, lleva 30 años trabajando y haciendo cultura. Nació por y para las mujeres y tiene, entre otros muchos objetivos, el ánimo de impulsar y organizar certámenes y exposiciones para la creación artística. Quiero destacar que nuestro certamen de pintura ha tratado siempre temas vinculados con las mujeres. Este año, el certamen, como muy bien ha dicho Paloma, ha estado dedicado a la solidaridad con las mujeres, con los otros y otras, en que todos los participantes han mostrado apurado un alto nivel artístico. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Fuenlabrada y a la Concejalía de Igualdad su apoyo en este certamen, sin el cual no sería posible para nosotras. Y a los cientos de artistas que a lo largo de estos años han participado en este certamen por intentar reflejar desde su mirada el mundo de las mujeres. Vamos a dar paso a los premiados, a las premiadas. Este tercer premio, valorado en material de pintura, valorado en 300 euros, título Sueña que se puede. Podéis observar aquí los cuadros, tercero, segundo y primero. Tercero es Sueña que se puede y su autora es Manuela Colado Moreno. Un aplauso, por favor. También indica al escenario, al segundo premio, material de pintura, valorado en 500 euros, título Manuela Carmena para todos y todas, autor Raúl Suárez Mesa. Un aplauso, por favor. No se puede decir que Fuenlabrada no esté por la diversidad. Ese primer premio, fijaros que cuadros, que imágenes hay ahí, tan variopintas. Y vamos al primer premio, material de pintura, valorado en 1000 euros, título Solidaridad, autor Pablo Rodríguez Meluca. Un aplauso, por favor. Nuestro centro 8 de marzo, que trabaja por la igualdad, mayoritariamente allí lo que somos, somos mujeres, pero empieza a haber muchos hombres siempre en un trato de perspectiva del género, tan importante para el feminismo, para todas nosotras. Bueno, pues, después de esta preciosa foto, familia, vamos a dar paso a la entrega de premios del 25º Certamen de Literatura y Mujer de la Asociación, organizado por la Asociación Fuenlabriñas, escritos para una refugiada. Sube e invito a Toñi Molero, presidenta. ¡Gracias! 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 Bueno, buenas tardes a todas las personas aquí reunidas, pues un año más con motivo al 25º Certamen Literario que organizamos las Mujeres Fuenlabriñas, pues este año nos ha sido muy difícil coger el primero, el segundo, el tercero, así seguiríamos hasta, bueno, no parar. Se han presentado 38 relatos, los cuales, si uno estaba bien, el otro mejor, el otro mucho mejor, pero no ha podido ser. Entonces, gracias a todos, de verdad, de corazón por participar y, bueno, pues animaros para que el año que viene ya no sean 38, se duplique, se triplique. Gracias a todos, de verdad. Y luego quiero agradecer al Ayuntamiento, como todos los años, y a la Concejalía de Igualdad, pues por darnos esa oportunidad de presentar un año más nuestro Certamen. Gracias. Un aplauso para ellos. Pues vamos a invitar a los premiados, a las premiadas. El tercer premio consiste en un material literario valorado en 300 euros. El título es Recuerdas. Y la autora es Marta Sánchez Valdenebro. Un aplauso, por favor. Ese segundo premio, sobre escritos para una refugiada, con un material literario valorado en 500 euros, ha recaído sobre el título Pajaritas de Papel, y lo ha escrito Mario Serrano Lorenzo. Y el primer premio de este Certamen de Literatura valorado en 1.000 euros en material literario, ha recaído sobre el título Un puente de colores. El autor es Ernesto Tubia Landeras. Bueno, ahora vamos a hacer la foto familia y como todos los años, Ernesto... No, como todos los años, porque es la primera vez que le toca. Pero como todos los años, queda aquí en escena el primer premio. Nos gustaría, pues mucho, la verdad, leer todos. Pero ya sería más de cafetín, ¿no? De encuentro más privado o más de un taller. Así que nos quedamos con tus palabras. Y aquí tienes el micrófono para que nos deleites con todo esto. Gracias.